a diversas partes del mundo, bienvenidos a todos los pilotos, en especial a los que vienen por primera vez de Rusia y Filipinas bienvenidos, bienvenidos sean todos a este recinto majestuoso del Festival Internacional del Globo ya vemos el primero que comienza a inflarse, que ese globo como se llama Ikei este globo se llama el Jicote, es un globo que tiene un espectáculo adicional ya ustedes van a verlo más adelante, no puedo hablar mucho porque si no, pues prácticamente quemaría la sorpresa pero bueno, por ahí se me hacen el favor, aquí luces de charla, las luces ahora sí que valga la redundancia a este globo es CEMERITO, es un globo maravilloso, un globo que tiene por ahí, además de los pilotos hay dos personas que van dentro también y que traen un espectáculo adicional, así es que prepárense